Dios los bendiga hermanos, es una bendición por los saludar nuevamente perdonen ahí que no he estado subiendo videos, pero en esta ocasión pues les traigo el tutorial de camino al cielo yo voy para violín y para ello, bueno, hay dos formas para poderlas hacer está en la primera posición y para poderlo hacer en la tercera posición, estamos entonces, para ello va a depender mucho de ustedes como a ustedes se les facilite más para poder ejecutar esta melodía, y la verdad es que no está tan difícil, se los voy a explicar de primero con la primera posición, que haríamos un si bemol en la segunda cuerda, estamos utilizando el primer dedo y luego vamos a hacer un sol en la cuerda de re haciéndolo con el tercer dedo, se hace cuatro veces para, 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 ¿estamos? eso sonaría así y luego esa última parte es do, do, si bemol, la dos veces también al principio do, do si bemol y la dos veces luego vamos a hacer re, re, mi y re entonces luego se repite otra vez el episodio luego otra vez do, do seguimos la dos veces y aquí ya cambia la parte de la bueno es para, 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 ra para, ra, ra para, 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 para esa última parte re, mi bemol re, pasamos do, si bemol la, sol y terminamos con un re entonces así quedaría estructurada esa parte entonces las notas que les acabo de explicar son para, bueno las notas son generales dependiendo ustedes en que posición la vayan a hacer son esas notas ahora con lo que respecta a posiciones ahí si ya cambia porque lo que les acabo de explicar es en la primera posición y si se fijan hacemos este movimiento estamos con el arco entonces llega un momento donde uno se confunde estar haciendo esto créanme que uno se confunde entonces para ello para no estar haciendo esto hacemos solo esto ahora como lo vamos a hacer porque si hago solo esto no puedo hacer siempre hay que hacer esto en la primera posición ahora si hacemos esta en la segunda en la tercera posición perdón ya no vamos a hacer esto sino que solo vamos a hacer esto muy bien entonces les explicaba acá en la tercera posición como lo ocuparíamos y va a quedar así vamos a hacer el si bemol y luego vamos a hacer el sol luego vamos a hacer el do do el si bemol y el la dos veces y luego vamos a hacer el re entonces la verdad es que aquí no está tan difícil porque hacemos acá y luego bajamos otra vez subimos para 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 estamos entonces para que vean ahí que es más fácil hacer solo esto que estar haciendo esto estamos Y por cierto, antes de que se me olvide Algunos hacen un sol ¿Estamos? Al momento de empezar Pa, 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 pa Pa, 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 pa Para ello solo me debe agregarle el sol ¿Estamos? Si, es que sería lo único perdón ahí por desafinar también un poquito a veces créanme que a veces es difícil estar así y estar un poquito incómodo pero bueno, entonces eso sería lo único para que antes de que se me olvide mejor de una vez dije yo mejor lo voy a agregar aquí antes de que algunos digan, pero es que ¿qué notas hace al principio? o algo así entonces ahí está, entonces así sonaría, así les tendría que quedar ya va a depender mucho de ustedes como la quieran ocupar si en la primera o en la tercera posición y la verdad es que para hacerlo en la primera pues requiere un poquito más de práctica, recuerden pero yo se los recomiendo hacerlo en la tercera posición la verdad es que a mí aún me confunde y a veces están haciendo esto y entonces para que no les pase tratemos de hacer mejor en la tercera posición o prueben ustedes y me escriben y me dejan su comentario acá en la descripción bueno en los comentarios perdón, en los comentarios ¿cuál se les facilito más? hacerlo en la primera o en la tercera posición estamos entonces que Dios les bendiga voy a dejar las notas en la descripción del video ayúdenme a compartir este video también para que sea de bendición a otros hermanos, otras hermanas los invito a que se suscriban a mi canal y que Dios los bendiga y es que nos dice a ti Gracias.